Muy bien, en este siguiente ejemplo, que vamos a hacer, en nuestro siguiente ejemplo, tenemos ahora que vamos a convertir 6.27 micrómetros a megámetros, es decir, de un submúltiplo a un múltiplo. Para este caso lo que vamos a utilizar son nuestros factores de conversión de un micrómetro que equivale a 10 a la menos 6, esto lo pueden verificar ahí en su tabla de múltiplos y submúltiplos, y un megámetro que equivale a 10 a la 6, en este caso para los dos, están en unidades de metro. Y para hacer nuestra conversión vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, es decir, 6.27 micrómetros, que es lo que nos dan, abrimos un paréntesis, y aquí vamos a colocar nuestro primer factor de conversión, que es el micrómetro en metros. El micrómetro como está arriba, este micrómetro me va a quedar abajo, es decir, un micrómetro que equivale a 10 a la menos 6 metros. Cerramos el paréntesis, abrimos otro para colocar nuestro siguiente factor de conversión, que va a ser un megámetro, que es la unidad que nos piden, que nos va a quedar arriba, un megámetro, que equivale a 10 a la 6 metros, que eso equivale. Y así hacemos nuestra operación. De antemano aquí vemos que micrómetro con micrómetro se va, metro con metro se va, y nos queda al final el megámetro que es lo que nos están pidiendo. De tal manera que la operación que nos queda es 6.27 por 10 a la menos 6 megámetro, entre 1 por 10 a la 6, 1 por 10 a la 6, y nos quedaría como 6.27 por 10 a la menos 6, y abajo como es positivo el subir, va a subir negativo, menos 6, menos 6, lo que nos quedaría un resultado de 6.27, 6.27 por 10 a la menos 12 megámetro. Este sería nuestro resultado final para esta conversión, de un micrómetro a un megámetro, ¿sí? y esa sería nuestra operación que realizaríamos.